¿Será que nuestra historia terminó? Si es así, entonces, ¿qué falló? Ya te di mi amor, y mi corazón, ¿qué más podría ser yo? Responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo No huyas más, mi amor Yo sé que te ha cegado el temor Porque jamás te han dado tanto amor No hay más que decir Tienes que sentir Dime algo, por favor Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más, mi amor Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más, mi amor Sé que hay un lado sin ti Diciendo que vendrás a mí Tienes que sentirla Será que nuestra historia terminó Responde, me quieres Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más, mi amor No huyas más, mi amor Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más, mi amor No huyas más, mi amor Gracias por ver el video.